La palabra de hoy es Las bodas del Cordero Apocalipsis capítulo 19 versículo 9 Antes de hablar de las bodas del Cordero, hablemos simplemente de la palabra boda en la Biblia para tener una idea mejor y más acabada. La boda era un acontecimiento considerado en las Escrituras como la ceremonia por la cual un hombre y una mujer, elegantemente habilitados para formar una unidad familiar. Este compromiso o esponsales era una promesa significativa y obligatoria para el matrimonio que seguiría a menudo, se constituiría en una pequeña tienda o cabaña para la que utilizaran la novia y el novio en la noche de la boda. Segundo libro de Samuel capítulo 16 versículo 22 así lo testifica. Para los muy pobres que se casaban, que no podían permitirse esta actividad, se preparaba una pequeña sección en la tienda de los padres del novio para el uso de los cónyuges. Tradicionalmente la novia permanecía con su velo y la tienda era mantenida a oscuras hasta después de consumado el matrimonio. El ejemplo está en cómo Labán trató a sus hijas cuando se casaron con Jacob, según Génesis capítulo 24 versículo 67. Ahora, con el correr del tiempo, la ceremonia de bodas se hizo más elaborada, con la participación de toda la aldea, la novia y el novio se vestían con ropas de lino fino, en tanto que la novia se acicalaba también con preparaciones cosméticas y se ungía con perfumes de dulce fragancia. Ella lucía también un peinado elaborado que adornaba con monedas de oro, lo que formaban parte de su dote. En épocas bíblicas posteriores parece que hubo procesiones separadas para el novio y para la novia, cada uno acompañado por músicos, bailarines, portadores de antorchas, felicitadores y amigos, según Géremías capítulo 7 versículo 34. Ahora, ¿qué pasó? Siguiendo el ejemplo del rey Salomón, el novio era coronado rey de la fiesta de bodas, y al parecer en aquel mismo periodo, estamos hablando del año 900 antes de Jesucristo, la novia se sometía también a una ceremonia de coronación. Según Ezequiel capítulo 16 versículo 8 al 13, tradicionalmente los festejos duraban siete días, según jueces capítulo 14 versículo 12. En un momento señalado de las ceremonias, ella, la novia, era escoltada a la cámara nupcial, especialmente separada en medio de vítores, risas y entusiasmo de los huéspedes presentes. Pues con todo esto que te he dicho, imagínate tú cómo serán entonces las bodas del Cordero, ya que esta actividad mencionada en Apocalipsis 19 no es más que la boda de Cristo con su iglesia, que en Apocalipsis la palabra iglesia es mujer, por lo tanto somos parte de lo que será la novia del Cordero, y entraremos en ese lugar que Él nos tiene para vivir con Él mil años y luego aquí por la eternidad. Prepárate mi amigo para estar en las bodas del Cordero.